Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, un saludo respetuoso a los seguidores del ente regional, de todos los medios del departamento del Caquetá. Desde el despacho del señor gobernador Arnulfo Gasca Trujillo recibimos la directriz de realizar un consejo de seguridad y convivencia ciudadana donde vinculamos a la directora de medicina legal, al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los directores de las cárceles del departamento del Caquetá, así como también nuestra fuerza pública, fiscalía y procuraduría. El día de ayer realizamos este consejo de seguridad donde le hicimos seguimiento especial a esta situación que se viene presentando con las personas en proceso de reincorporación. Tenemos para informarle que las investigaciones avanzan en la fiscalía y que de las personas que se encuentran sin esclarecer los hechos, las presunciones que se tienen es que no son hechos relacionados con su proceso de reincorporación o los temas de paz. Esta investigación está en cabeza de la Fiscalía General, del CTI, de la Policía Nacional y pues en su momento ellos tendrán que entregarnos a todos nosotros los resultados de lo que avancen en la investigación de estos hechos. En lo presentado en el municipio de Puerto Rico, pues el hecho se ocurre contra una persona en proceso de reincorporación procedente del Putumayo. En el Putumayo se desconocía el por qué la persona se encontraba en el departamento del Caquetá, ya que está adscrito a uno de los espacios territoriales de reincorporación y no se tenía razón del por qué la persona se encontraba en el departamento del Caquetá. Seguimos nosotros trabajando desde la Mesa de Seguridad y de manera conjunta con nuestra Fuerza Pública, la Agencia de Reincorporación Nacional, para lograr el esclarecimiento de estos hechos y entregarle a la ciudadanía con objetividad la información. Secretaria, pero ¿se conoce denuncias sobre amenazas, nuevas intimidaciones contra estas personas? Contra los que se tienen en el departamento del Caquetá, que recordemos son tres espacios territoriales, el que está ubicado en Miravalle, en Agua Bonita y el nuevo Uriah Rondón, en el municipio del Doncello, pues se hizo una mesa ya que ellos manifiestan tener algún tipo de zozobra frente a cuestionamientos o preguntas que se han hecho de esta población hasta los sitios donde se encuentran instalados ellos, pero pues en sí hasta el momento no tenemos ninguna característica especial frente a la seguridad de ellos. ¿Pero si se están brindando las condiciones, las garantías? Claro que sí, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la coordinación que se tenía un poco truncada entre quienes estaban coordinando la seguridad con la Fuerza Pública y los espacios de reincorporación, en la última mesa se llegó a la conclusión de poderles cambiar a esta persona y organizarlos de manera que nos permitan avanzar y tener una comunicación más efectiva con ellos. Doctora Sandra Rodríguez Pretel, Secretaria de Gobierno del Caquetá, gracias por atendernos en el Ente Regional. De esta manera pues las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles de estos hechos que han terminado con el homicidio de personas en proceso de reincorporación. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.